Hay un lugar para mascotas que necesita ayuda y por cada cliente que tenemos le damos una mano a quien más lo necesite en la comunidad. Hoy voy a POS Cat City. POS es el lugar donde Paloma y Noni rescataron a Taffy. ¿Es una gatibroma? Te llevo a ti y a ti y a ti. POS es una organización increíble. Tienen un centro de rehabilitación y también hay adopciones para perros y gatos. Nuestros cachorros son adoptados muy, muy rápido. El promedio de esta día para la mayoría de nuestros perros es de tres a cinco días y para los gatos de casi ocho días. ¿Quién es? ¿Tenemos nombres aquí? Sí, están en sus collares. Ese es Bruce Wayne. ¿Bruce Wayne? Sí, es en serio. Hasta tenemos el tema de Batman. Hola, ¿cuál es tu hogar, Bruce Wayne? Tenemos a Yedra y a Calviden. Nos divertimos nombrando a las crías de los gatos y las crías de los perros. Claro. Porque obviamente vienen y no tienen nombres. Y eso es parte de la diversión del grupo y de los voluntarios que nos pongan. Ah, tienen un lugar extraordinario. Sí. No lo vi. Sí. ¿Cómo te llamas? Él es... es el Dr. Oliver. Dr. Oliver. Y él es... él es un pícaro. Sí. Y tenemos tres mil adopciones cada año y unos cuatrocientos animales que originalmente estaban perdidos se reúnen con sus familias y van de regreso a casa. Y uno de los chicos que tenemos hoy es... ¡Niko! Nico vino con nosotros como pellejero. Tristemente perdió a su familia. Oh, le gusta besar, ¿sí? Sí. Le gusta. De hecho, es un chico dulce. Me besó con cariño. Cuando estos animales llegan al lugar, van directo a un examen. Kay me pidió ver su consultorio. Dice que necesita ayuda. Podemos llevar a Nico a su examen. Ah, sí, sí. Sí, gracias. ¿Listo, Nico? Hola, Nico. Oh, este es el consultorio. Es donde todos vienen la primera parada. Revisarlos. Aquí es donde se hace la revisión médica. ¿Dónde está el resto del cuarto? ¿Por allá? ¿O es este? No, ¿dónde está? ¿Es aquí? Es todo, sí. Es algo pequeño, ¿eh? Sí. Sí, hacemos 3,000 consultas en este espacio. ¿Y usualmente cómo las hacen? ¿Y qué tal funciona? Cuando tenemos perros grandes, lo hacemos en el piso. Usualmente los ponemos entre mi asistente y yo. Es pequeño. Como puedes ver, es muy estrecho. Y también tenemos estudiantes de veterinaria. Y a menudo tenemos tres personas aquí. Y el piso es de cemento con algo de linoleo. Y es muy duro para las rodillas. Dí un vistazo mientras hacían el examen a Nico. Veo muchas cosas mal con este cuarto. Primero, todo el mundo se arrodilla en un piso de concreto duro. Después, las luces del techo están muy abajo, ocasionando sombras en todo. Creo que hay una mejor forma de almacenar esto. Quiero ayudar, así que tengo un par de ideas para cambios pequeños que harán una gran diferencia por aquí. Chicas, aprecio que me hayan mostrado esto y las veré pronto con una grata sorpresa. Suena bien, gracias. Nico, prométeme que me escribirás desde tu nueva casa y me dirás cómo va todo y cuánto te aman. Y que eres un buen cachorro, ¿sí? Buen chico. Chicas. Hoy regresamos a PostCat City. Me estoy tomando un día para hacer reparaciones menores en el cuarto que creo que ayudarán mucho. Primero quitamos las luces fijas que cuelgan muy abajo y hacen el cuarto muy caluroso. Las reemplazamos con luces fijas fluorescentes más frescas. Bien, busquemos la viga. ¡Qué divertido! Toda la vida siempre quise hacer esto. Ponemos una lámpara uniforme y la nivelamos con el techo. Mira eso. Vaya, es hermoso. Pondremos pintura de un azul fresco en la pared para que los perros y gatos estén tranquilos cuando entren aquí. Es un color relajante para el cuarto. Los gabinetes en el piso unidos a la pared roban espacio valioso al piso. Vamos a quitarlos y darle a la doctora Liz un gabinete portátil para que pueda tener mucho más espacio. Vamos a cubrir los pisos de concreto con una alfombra de goma que absorbe los golpes y que hará más fácil la consulta de rodillas. Creo que lo que hicimos hoy va a ayudar a Kay y a la doctora Liz. A veces las cosas pequeñas hacen una gran diferencia. Buscando a la doctora Liz. Estoy emocionada por ver qué hizo Antonio con el espacio. ¿Quién es? Él es Moe. Oh, Moe. Moe, te amo. Moe, ¿estás listo? Cielos, bueno, vamos. ¡Guau! Sí, mucho mejor. ¿Recuerdas esas luces viejas que estaban tan cerca que no podías ver bien a las mascotas? Ahora tienes dos luces fluorescentes fijas con focos de luz de día. Sí, ya lo veo, es mucho mejor. Tengo un pequeño rasguño que me da comezón y pensaba que tal vez podrías darle un vistazo. Y recuerdas el piso de cemento. Ahora tienes una linda alfombra. Es más fácil poner las rodillas y las patas. Sí, mucho mejor. Sí, es perfecto para los cachorros. Tampoco se resbalarán, lo cual es tranquilizante. Esa atracción los hará sentirse más cómodos. Tú creaste la organización y todo eso va bien. Ahora puedes moverla, da más espacio. Sí, ¿qué hay aquí? Ah, mis suministros. Y premios para perros. Es perfecto. Se siente limpio y seguro. Y así es como queremos que los animales se sientan. Buen chico. Estas cosas pequeñas como la luz, la alfombra, pueden hacer una gran diferencia cuando pasas mucho tiempo en un espacio pequeño. Es más fácil que hagan su trabajo y es lo menos que podemos hacer por ellos. ¿Verdad, Moe? Muchas gracias. 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 Gracias.